Bien, vamos a esta hora, 4 de la tarde con 58 minutos, señores, alerta informativa. La fiscal de la Nación, a través de la cuenta de Twitter del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Casillo, mediante un escrito ingresado esta tarde a la mesa de partes del Congreso de la República. En el segundo tuit de la Fiscalía se señala lo siguiente, la denuncia constitucional es por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión y alcanza también incluso a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López. Esta es información del Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter. Entonces, la fiscal de la Nación, a través de un escrito que se ingresó en el Congreso de la República, ha presentado una denuncia constitucional contra nada más y nada menos que el presidente, Pedro Casillo, incluye esta denuncia constitucional a Juan Silva Villegas, ex titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, ex ministro de Vivienda. Una denuncia constitucional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Vamos a ampliar en unos minutos esta información que nos llega desde el Ministerio Público las acciones que ha tomado su titular, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Muy bien, ponemos punto final al programa Economía para Todos. Un gusto acompañarlos esta tarde.